Senescencia, el principio del resentimiento, la máquina rencorosa, la revolución devora a sus hijos. París, 21 de enero de 1793, decapitación de Luis XVI. A menudo neomarsista, la historiografía de la revolución francesa deja poco o ningún lugar a los factores psicológicos que contribuyeron a forjar los acontecimientos, como si la historia no estuviera hecha por hombres, sino por ideas y conceptos, como si los hechos hubieran sido producidos por ectoplasmas de contornos librescos, o por mecánicas intelectuales puras, sin carne ni pasión, sin cuentas por saldar ni ambiciones propias, sin espíritu de venganza ni deseo de tomar una posición codiciada. Este escamoteo de la carne en la historia corresponde al remanente cristiano del cuerpo sin órganos. Aparte de Hippolyte Taine, que graba sus orígenes de la Francia contemporánea con el Buril de Goya, la mayoría de los historiadores proponen una historia mecanicista, fáctica, ideológica, doctrinal. Taine muestra en qué medida las pasiones tristes contribuyen a desatar la revolución francesa. El odio, la envidia, los celos, el resentimiento, la codicia y el rencor, la malicia y la animadversión, el encono y la antipatía. En una palabra, la maldad. En los libros de historia, la negrura del corazón de los hombres aparece a menudo cubierta por los colores de las grandes palabras. El azul de la libertad, el blanco de la igualdad, el rojo de la fraternidad. El mito envuelve el núcleo oscuro para producir una literatura que sofoque la historia verdadera. Durante la revolución, la verdadera bandera se cubrió copiosamente de sangre y de lágrimas. A menudo fue un trapo sucio. Ahora bien, la psicología importa, hasta es decisiva. Por otra parte, ¿podría ser de otra manera? Veamos el caso de Luis XVI. Lector de filósofos, de temperamento plácido, de naturaleza flemática, más amante de la caza que de las intrigas políticas. Deseaba la tranquilidad para poder leer a Hume, a Montesquieu o a Rousseau sin ser molestado. Era un apasionado de la cartografía y la geografía. Fascinado con los marinos descubridores de continentes, exigía que sus capitanes de fragata no hicieran correr sangre en esas tierras nuevas. Afectado por una afimosis que acompaña a una libido a media asta, acechado y escarnecido por su triste rendimiento en el lecho, engañado por su mujer María Antonieta, fiel así y todo a su esposa, que decía de él que era gordo y panzón, ampliamente insultado por los periodistas, arrastrado por el barro por los publicistas. Luis XVI, que detestaba la violencia, nunca ordenó disparar contra la muchedumbre durante la Revolución Francesa, cosa que sin embargo estaba entre sus prerrogativas. Si lo hubiera hecho, el curso de la historia de Francia y por ende de Europa entera habría sido otro. Luis XIV, en cambio, habría enviado a sus tropas y habría hecho correr ríos de sangre. Las cosas habrían sido más complicadas para las grandes palabras y las bellas ideas. Pero la ucronía nunca es la mejor manera de contar la historia. Gran parte de los revolucionarios asociaron a Luis XVI con la monarquía, a la realeza con el feudalismo, al feudalismo con la esclavitud, a la servidumbre con el infierno y al infierno con el mal radical en política. Para terminar con el mal había pues que decapitar a Luis XVI. Para guillotinar al rey sólo hacía falta cargarlo con todos los defectos. La prensa y el poder del periodismo nacen en esta época. Amparándose en la jurisdicción de excepción, los periódicos permiten difundir de manera viral la mentira, la calumnia, el odio, el insulto, la acusación, la difamación, la murmuración, la deshonra. La prensa demoniza a aquel que luego será fácil decapitar con el pretexto de que es el diablo y que hay que librarse de él. El tribunal de la Inquisición funciona sobre la base de la diabolización de aquel cuya perdición quiere impulsar. Es también la época del nacimiento de la caricatura, de lo que más tarde se llamó el dibujo de prensa. Luis XVI es víctima de muchos de sus dardos. Un lugar común de la época representa a Luis XVI como un puerco coronado de cuernos. Para muchos periodistas el rey es un cerdo gordo y grasiento y para colmo cornudo. La prensa que se hace llamar patriota rebosa de odio hacia él y retoma ad nauseum esta asimilación del monarca al porcino. La revolución de France et de Brabant, le courier français, le père duchens y le babillard, entre otras muchas cabeceras, se entregan con alegría a ese ejercicio. Le courier français, del 4 de agosto de 1792, se regocija en informar que en el Palacio Real circula un panfleto titulado El Beto Real, que goza de gran difusión y aceptación. En ese libelo se puede leer lo siguiente acerca de Luis XVI. Este animal mide aproximadamente un metro sesenta y cinco centímetros. Marcha sobre las patas traseras como los hombres. El color del pelaje es rojizo. Tiene la mirada boba, un morro bastante bien hendido y las fauces rojas, las orejas grandes, muy poca crin. Su grito se parece bastante al gruñido del cerdo. No tiene ni un poco de cola. Es voraz por naturaleza. Come, o mejor dicho, devora con muy poco aseo todo lo que se le lanza. Es un borracho, y no para de beber desde que se despierta hasta que se acuesta. Tiene entre 34 y 36 años. Nació en Versalles y le han dado el sobrenombre de Luis XVI. Animalizar a una persona, lo sabemos desde la apertura de los campos de concentración nazis y los escritos de Robert Antelme, Primo Levi y David Rousset, es una técnica eficaz para que resulte más fácil cortarle la cabeza, como hace el carnicero con el animal. Si Luis XVI es un animal, si simula andar sobre las patas traseras para parecer un ser humano, si no tiene piel sino un pelaje oscuro, si sus ojos son inexpresivos como los del ganado, si no tiene boca sino fauces, si no tiene nariz sino morro, si no tiene orejas sino grandes apéndices, si el lugar de voz tiene un gruñido, si el lugar de comer devora con avidez todo lo que se le lanza, si pasa sus días emborrachándose, si tiene crin y en pequeña cantidad, señal de falta de testosterona, si no tiene cola, la palabra aparece en mayúsculas en el texto como para referirse a la virilidad sexual, la conclusión se impone. Luis XVI no es un hombre, con mayor razón si no tiene nombre, sólo un apodo, como otros tendrán más tarde un número. Un animal sin nombre, esto es lo que permite considerar la posibilidad de desangrarlo después de haberlo llevado al matadero o subido a un cadalso. Este género de texto hace de Charles-Henri Sansón no un dugo que mata al rey, sino un charcutero que de huella a un cerdo. Cuando ya han decapitado al rey, el ciudadano Romó propone una nueva fiesta pretendidamente republicana. El 21 de enero se caracterizará porque en cada hogar el padre de familia pondrá en la mesa la cabeza o la oreja de un lechón en memoria del día feliz en que cayó el perjuro Luis XVI y nos libró de su triste presencia. Que cada uno de nosotros se ofrezca, pues, la porción que su fortuna le permite comer, y que imite a los patriotas ingleses que el día de la decapitación de su rey, Carlos I, nunca dejan de comer una cabeza de ternero. Si el rey es un cerdo o un puerco, la reina es una hiena o la puta avestruz. Una hiena por su supuesta lubricidad y por la homofonía con la palabra henne, odio en francés, por su carácter carroñero y su actividad nocturna, con su amante Fersen, que estaba viviendo en un apartamento secreto situado encima del dormitorio de la reina, por la risa sarcástica y la brutalidad cruel. El avestruz, por la homofonía con su país de origen, autriche, es avestruz y austria, en francés. Pero también María Antonieta está asociada a los puercos, particularmente en un grabado anónimo, por supuesto, de 1791, que asimila la totalidad de la familia real a los porcinos, la familia de los cerdos arreada hacia el establo. María Antonieta es, pues, una cerda lúbrica. El número de panfletos que circulan, identificándola con una libertina sexual asimilada a los cerdos es considerable. Pero la reina es, además, de la puta avestruz, una tigresa, una arpía, una pantera. Veamos algunos títulos de los textos en los que se la denigra. El consolador real, los amantes de Charlotte y Toinette, la orgía real o también el burdel real. Todo lo que puede imaginarse en materia de perversiones sexuales aparece ahí. Luis Sébastien Mercier informa que en los muros donde aparecían las siglas M.A.C.L., Maison Assuré contra l'Incendie, Casa asegurada contra incendios, escribían «Marie Antoinette, cocuchy, lui». «Marie Antonieta le pone los cuernos a Luis». «En las calles la gente canta canciones que la envilecen». A pesar de los muchos apoyos que este odio obtiene en Europa, Luis XVI no exige la aplicación de la pena de muerte a los autores o responsables. Seguramente contaba con los medios, pero se negaba a recurrir a ellos. No se sabe de un solo de esos panfletarios, uno solo de los autores de libelos, un solo escritor de canciones, un solo librero, un solo impresor, un solo propagador de los insultos, que haya perdido la cabeza por haber hecho posible esa ola de inmundicias. Luis XVI encarga a su policía que encuentre las sacas de los libelos impresos en el extranjero, a menudo en Inglaterra, para poder comprarlos y mandarlos destruir. Comprar y no confiscar, después de enviar al impresor bajo el hacha del verdugo. ¿Es este el comportamiento de un tirano sediento de sangre? ¿De un dictador sin fe ni ley? ¿De un déspota absolutista? Ciertamente María Antonieta se muestra ligera y fútil, gozosa y alegre, intrigante y mundana, caprichosa y frívola, voluble y superficial, pueril y despilfarradora. La aventura del collar, cuyo precio equivalía a las coronaciones de Luis XV y Luis XVI, fue el símbolo terrible pero verdadero de esta realeza gangrenada. Ella fue una cabeza hueca, como dice su hermano José II, y será esa cabeza del collar la que pronto saltará. Casada a los quince años con un rey a quien las cuestiones del sexo no le interesan, si hemos de creer lo que escribió el mismo José II después de visitar Versalles en la primavera de 1777. En su lecho conyugal tiene erecciones muy bien condicionadas, introduce el miembro, permanece ahí sin moverse, tal vez un par de minutos, y luego se retira sin eyacular jamás, siempre erecto, y desea las buenas noches. Es algo que no se comprende, pues al hacer eso a veces tienes poluciones nocturnas, pero nunca en el lugar adecuado, ni realizando el acto. Se contenta con decir que sólo obraba por deber y que no obtenía ningún gusto del acto mismo. Ay, si yo hubiera podido estar presente una sola vez, le habría arreglado bien las cuentas. Habría que azotarlo para hacerle descargar a la fuerza como a los asnos. Mi hermana, en ese sentido, tiene poco temperamento, y juntos son francamente dos torpes. Con semejante compañero María Antonieta fue todo lo libre que se podía hacer en tales circunstancias, incluida la cama. Luis XVI tenía el vicio de su virtud. No le gustaba hacer correr sangre ni real ni simbólicamente. No lo hizo con su pueblo ni con su esposa. Uno no puede más que sospechar que lo que difundían algunos panfletos, que lo pintaban como el organizador de las orgías de su mujer, estaba muy alejado de la verdad histórica. Periodistas y panfletarios preparan la construcción del cadalso de la pareja real. Desde 1789, en La vida de Luis Felipe José Duque de Orleans, una obra anónima publicada en Londres, se puede leer lo siguiente acerca de la reina. Mereces expiar tus crueldades y tus artificios en la tortura. La muerte no será suficiente para castigarte y para vengarnos nosotros. Castigar y vengar. Luego, en descripción del pequeño zoológico real de animales vivos, Cuidado con Luisa, ese pequeño instrumento que corta también las cabezas. Finalmente, en 1792, en la tentación de Antonieta y de su cerdo en la torre del temple, ella está en el temple. Estaría mejor tres minutos en el carrusel, allí donde guillotinaban. Como se sabe, pronto fue a parar a ese lugar. Quien dio el golpe de gracia periodístico fue Hébert con su famoso Père Duchesne, el ancestro de la prensa satírica. Antes de 1789 los periódicos existían, por supuesto, pero había muy pocos. Desde la convocatoria de los estados generales, la Asamblea Constituyente decreta la libertad de prensa sin cortapisas. A partir de entonces, los periódicos proliferan. Desde el 5 de mayo de 1789 hasta finales de ese año se crean 250 cabeceras. Al año siguiente se agregan 350 más. Cualquiera improvisa y se convierta en periodista. Para nombrar solamente a los personajes más conocidos de la Revolución francesa, Mirabeau escribe en el Courrier de Provence, Marat en L'Ami del Peuple, Brissot en Les Patriotes Francais, Desmoulins en Les Vieux Cordeliers, Momoro en El Journal du Club de Cordeliers, Robespierre en Le Defensor de la Constitución, Condorcet en La Cronique du Mois, Fabre de Glantin en La Revolución de Paris. Entre el 10 de agosto y el 9 de Termidor, los montañeses lanzan al pueblo al asalto de los periódicos que le son hostiles, molestan a los plumillas y devastan las imprentas. Solo con la muerte de Robespierre, el gurú de los montañeses, se recupera la libertad de prensa. Entre 1789 y 1800 vieron la luz más de 1350 diarios. ¿Quién era Jacques René Hébert? Como muchos de los grandes nombres vinculados a la historia de la Revolución francesa, este nativo de Alençon, enorme, tuvo una vida que fue una larga sucesión de fracasos, frustraciones, sinsabores y decepciones. Una vida plagada de las malversaciones, las intrigas, los reveses y los inconvenientes que alimentan el resentimiento con el cual se fabrica un día un cortador de cabezas. ¿Quiénes fueron esos personajes mayores de la Revolución antes de que 1789 les ofreciera la ocasión de hacer una catarsis política de su resentimiento? Marad miente, roba y soborna. Asalta un museo en Oxford, acto que lo lleva a conocer la cárcel de la cual se evade. Se las arregla para conquistar a un amante pudiente que le consigue un puesto con sirvientes y libreas. Aspira a obtener un título de nobleza, pero se le niega por su dudosa moralidad. Aún así, utiliza un blasón en su correspondencia. Escribe un libro, pero no encuentra a quien se lo quiera editar. Más tarde encuentra un editor, pero no consigue lectores. Se postula para la Academia de Ciencias de París, después para la de España, pero en vano. Solicita que se le permita escribir para la enciclopedia, pero lo rechazan. Voltaire y Diderot critican duramente su ensayo filosófico sobre el hombre. Experimenta la masonería como un método de medrar socialmente, y termina por aceptar el dinero de Felipe de Orleans. En 1789 tiene 46 años. Saint-Just escribe plagiando a un autor a quien nunca cita, contentándose sencillamente con suprimir la primera y la última frase del libro, que copia integralmente. Desvalija a su familia, y en su ida, cargado de plata, llega hasta París. Frecuenta el mundo de los teatros, pues también él imagina que algún día será un hombre de letras. En varias ocasiones falsea escrituras. También prueba el calabozo porque su madre, a quien trata de estafar por carta, lo denuncia. Se fabrica un falso diploma de derecho y se presenta como abogado. Se hace pasar por médico, aunque no lo es. Escribe poemas y piezas teatrales desprovistos de interés, según dicen sus propios agiógrafos. Publica Organd, un largo poema pornográfico de 7.800 versos que no obtiene ningún éxito. En 1789 tiene 21 años. El emblemático girondino Jacques-Pierre Brissot de Varville es un polígrafo que publica pagándose la edición, también sin ningún éxito. Solicita el apoyo de Voltaire y de Dahlenberg, pero no lo consigue. Pide dinero a sus amigos para crear un centro mundial para los filósofos que comprenda una revista, un sistema postal y una asociación, pero nunca llega a ver la luz. Estafa a editores e impresores. No paga sus impuestos ni el alquiler del apartamento que ocupa. Va a prisión por deudas. Se convierte en denunciante remunerado por la policía a la que informa sobre los nivelos que al rey le interesa encontrar y destruir. Se marcha a Estados Unidos para organizar una estafa financiera, pero justo entonces se desencadena la revolución, así que regresa a París. En 1789 tiene 35 años. Abandonado por su padre, huérfano de madre, Robespierre estudia gracias a la protección de los curas. Muy pagado de sí mismo, se compara con Ulises o con Eneas en sus poemas. Imagina que es el ruso de su tiempo, pero no obtiene siquiera un éxito local con sus versos de cotillón, en los que, por ejemplo, celebra el arte de escupir y de sonarse. También publica por su cuenta y espera el éxito europeo, por supuesto, que nunca llega. Se ama más que a nada en el mundo. Participa en concursos y nunca consigue el primer premio. En 1785 publica loas a la monarquía, a Luis XVI y a los jesuitas. Accede al puesto de juez en el tribunal del obispo gracias al apoyo de los canónigos. Llega al cargo de director de la Academia Real de Arras, donde se muestra brutal, implacable, tajante, al juzgar los trabajos de los demás. Querría ser un nuevo cicerón, pero vegeta como leguleyo de causas mediocres. Litigios en la contabilidad de una parroquia, el precio cuestionado de una vaca, una factura de alquiler demasiado elevada, un contrato firmado en estado de ebriedad. Vive con su hermana y una sirviente y una sirvienta, soltero y probablemente virgen. Ajusta su peluca empolvada al estilo feudal cada mañana que el Ser Supremo amanece. Insoportablemente fatuo, hace que sus colegas aspirantes a poetas lo expulsen de la asamblea local. En 1789 tiene treinta años. Desmoulin tiene también un elevado concepto de sí mismo. Desprecia a la gente del pueblo. Es abogado y tartamudo. Cuando su despacho declina, se emplea como asistente de un colega. Pequeño, enfermizo, enclenque, contrahecho. Sueña con el ascenso social por medio del matrimonio. Ronda a una joven fea, de baja estatura. Coja, pero rica, que rechaza sus avances. Corteja entonces a una mujer madura, y una vez admitido en el salón de la familia, aprovecha para cortejar a la hija de la casa. Miente sobre su fortuna y su dote. Vive subvencionado por el dinero familiar. Escribe para otros. Visita los burdeles, las veladas mundanas, los cafés. Colecciona amantes. Frecuenta los salones. Es tan arrogante y pretencioso que no hay lugar de donde no lo echen. Así que termina regresando a la provincia. Consigue por fin la mano de la hija de una mujer a la que había abordado en los jardines de Luxemburgo. La joven se llama Lucille. En 1789 tiene 29 años. También Mirabó querría hacer carrera en las letras. Juega mucho y pierde mucho. Desertor de su regimiento se oculta en París. Es priápico. Toma y descarta a sus compañeras y además les pega sin miramientos. Se acuesta con su hermana. Usa las relaciones sexuales para la conveniencia de sus negocios. Insulta abundantemente a su familia en textos que publica en la prensa. Escribe sobre todos los temas que le encarguen, con la única condición de que le paguen bien. Redacta textos pornográficos. Compila, plagia, recurre a escritores fantasmas y saquea los trabajos de otros. Golpea a menudo a quienes se interponen en su camino. Recibe una condena a muerte por contumacia en un caso de rapto y adulterio. Pleitista hace comparecer a su mujer, a su padre y a su sirviente ante el tribunal. Al padre le exige pensiones alimenticias y lo insulta en público. A su secretario no le paga y lo acusa de haberle robado un manuscrito nunca escrito. Se apodera del reloj de su peluquero y lo destroza a golpes de bastón porque el hombre tiene la insolencia de pedirle que se lo devuelva. Roba aquí y allá y a todo el mundo. Estafa a un editor, a un librero, a un vendedor y a los autores, cobrando él solo el dinero de la suscripción de un libro colectivo. Seduce a la mujer del cantinero de la prisión de Yves, le contagia de sífilis y paga a unos marineros para que ahoguen al marido a fin de quedarse con la esposa. Una vez desatada la revolución, mantiene correspondencia con Luis XVI. La monarquía paga sus deudas y le permite vivir a todo tren. En 1789 tiene cuarenta años. Ebert, por su parte, trabaja como pasante en el despacho de un abogado rural de la región del Horne. Es amante de una viuda de boticario que colecciona amantes. Descubre que no es el único. Desde entonces denuncia a su vieja amante con carteles anónimos que pega en las calles de Alençon. La viuda alegre le reconoce la letra. Condenado, abandona la ciudad para evitar la prisión. Llega a París y pronto lo expulsan de los tugurios donde se hospeda por no pagar el alquiler. Seduce a dos chacineras que le proveen de embutidos y jamones. Pide dinero prestado. Vive de créditos y nunca reembolsa lo que debe. Simula estar enfermo para que le tengan lástima. Como Robespierre, como Marat, como Saint-Just, como Mirabeau. Ebert escribe y sueña con ser un autor célebre. El Voltaire de su tiempo. Se cree poeta, también dramaturgo. Escribe piezas teatrales que nadie quiere montar. Solicita salas para representar sus obras, pero sólo recibe rechazos. Trabaja de acomodador en una de ellas. Desmoulin, que lo conoció bien, escribe en su viejo hotelier. Abría los palcos a los nobles, haciendo inclinaciones hasta el suelo. Dos años después, en noviembre de 1788, roba la caja y huye. Vaga por París y trabaja de redactor para un médico que lo aloja. Algunas semanas más tarde, Ebert se escapa tras haber desvalijado a su anfitrión. Crea un título bursátil y va a la quiebra. En 1789 tiene 32 años. Al año siguiente, en 1790, la revolución le permite encontrar una actividad a su medida. Se hace periodista. Aunque nunca antes había trabajado, lanza Le Père du Chersne. Allí juega la carta de la escatología, de la grosería, del insulto, de la vulgaridad, de la trivialidad, de la obscenidad, del desprecio. Siempre con el pretexto de hablar el lenguaje del pueblo y fingir que practica sus vicios. Hasta ese momento, Ebert ha acumulado mucho odio. A partir de entonces, lo derrama en un chorro continuo en su periódico. Los libelos, los panfletos, las canciones que cagan y mean al rey y a la reina, ese es su alimento. El hombre que cree que escribir mierda en cada línea y gritar pedazo de imbécil a cada minuto, que tratar a Luis XVI de gordo cornudo, a Madame Roland de zorra desdentada y al señor Roland de viejo idiota, a los curas de cucarachas, a los ministros de rufianes y a los teólogos de garabateadores de ergo, de asnos rojos a los cardenales y de anguilas de melún a los girondinos, que invita a hacer caca en el trono de los reyes y a ponerles el culo a los desertores, ese hombre cree, pues, que escribiendo así contribuye a la causa del pueblo en nombre del cual pretende hablar. En L'Eper du Chesne, Eper se ensaña alegremente con María Antonieta, la mujer abominable, la rosa, la zorra austriaca, la mona del temple, la tigresa austriaca o la architigresa de Austria. Antes de morir, Luis XVI era el gordo Colas, el borracho del temple, el último tirano, el ogro real. Después de su decapitación pasó a ser Luis el guillotinado. En cuanto a Luis XVII, que tenía por entonces ocho años, asesinado a fuego lento en su celda, fue llamado el pequeño aborto del temple, el pequeño lobezno del temple. Lobo y mona, tigresa y architigresa, borracho y lobezno, infame y abominable, ogro y tirano. ¿Quién querría salvar las vidas de semejante canalla? Los periodistas matan, preparando el trabajo de los verdugos. El hijo de Luis XVI y María Antonieta, Luis XVII, fue separado de sus padres cuando los encerraron en la torre del temple. Al pequeño lo encarcelaron en el piso inmediatamente superior al que ocupaba su madre, y quedó a cargo de un zapatero llamado Antoine Simon, un hombre totalmente iletrado. El propósito era, en el más puro estilo russoniano, lavar el cerebro del heredero del trono, previsiblemente lleno de monstruosidades realistas, para reemplazarlas por la buena rudeza ciudadana y la pretendida sensatez popular que le prodigaría el ilustre ciudadano fabricante de zapatos. El niño queda recluido en una habitación sin luz e insalubre. Vive allí, sin recibir ningún cuidado, y contrae la tuberculosis, enfermedad de la que muere el 8 de junio de 1795 a los diez años de edad. Pero volvamos al 30 de septiembre de 1793. El rey ha sido decapitado el 21 de enero de 1793. El nuevo rey es su hijo, Luis XVII. Desde que su madre, enterada de que la guillotina ha rebanado la nuca del ciudadano Luis Capeto, se arrodilla ante el niño y lo reconoce como sucesor de su difunto padre. Simón se pone en contacto con Herbert, el periodista. El zapatero le da informaciones increíbles. María Antonieta habría tenido relaciones sexuales incestuosas con su hijo. En el conjunto de odios e insultos difundidos por la prensa desde muchos años antes, lo que podía pasar por una exageración, un efecto retórico, pasa a ser certeza efectiva por la gracia performativa del periodista Herbert. Lo que era panfletario y polémico, deviene verdad e historia. María Antonieta es, por lo tanto, realmente una cerda, una hiena, una mona, una tigresa, una loba, un animal salvaje. Habrá que pensar seriamente en degollarla. ¿Cuáles son los hechos? El niño se había lastimado un testículo jugando con un palo. Un zurijano enviado a la prisión le ha hecho un vendaje herniario. ¿Habrá sido ese el origen de la fantasía? Es posible que la madre haya pedido que le permitieran aplicarle un bálsamo, una pomada, un ungüento, para calmar el dolor de la herida de su hijo y ayudar a cicatrizar la llaga. El niño de ocho años, dice el zapatero, fue sorprendido más. Imposible, dicen los realistas y los puritanos de siempre. Posible, para quien conoce un poco la naturaleza humana y la complexión sexual de todo ser vivo. Nada se sabe sobre cómo llegó el niño a firmar una declaración en la que confiesa haber sido iniciado en la masturbación por su madre, además de una sexualidad compartida con su tía. Pero, ¿qué importancia puede tener la firma de un niño de ocho años al pie de un documento que parece extraído de uno de esos numerosos panfletos dedicados a vituperar a su madre? Desde muchos años antes, se ha pintado a esta mujer como una glotona sexual, una lesbiana desenfrenada, una mujer que se hace poseer en los matorrales por los palafreneros, una fiestera nunca satisfecha, una histérica que no conoce la saciedad, una obsesiva sexual que se acuesta de día y de noche con el primero que pase cerca de ella, una mujer, que hizo construir el trianón solamente para agotar sexualmente en él a sirvientes y aristócratas, arzobispos y mujeres mundanas. Hébert le confía lo que le ha contado Simón a Fouquier-Tambil, el acusador público del tribunal revolucionario que diligencia tres interrogatorios, al niño, a su hermana y a su tía. El niño cuenta que una vez su madre le pidió que se acercara a ella y que de ello resultó una copulación que le produjo la inflamación del testículo en el cual lleva un vendaje. Dijo también que la situación se repitió. He aquí, pues, una madre incestuosa y tan desenfrenada en su sexualidad que hiere a su hijo de ocho años en un testículo. Esta información se halla en efecto en el proceso oral firmada por el niño y los testigos, entre ellos el mismo Hébert, pero está agregada al margen ulteriormente. En el segundo interrogatorio el tribunal hace comparecer a su hermana de quince años. La niña niega que algo de eso haya sucedido. La confrontan con el pequeño rey, quien reitera lo dicho. La señora Elizabeth, la tía, declara en tercer lugar. Indignada ante la lectura del proceso oral, se niega a decir nada al respecto. La carean con el niño, que repite lo que no ha cesado de afirmar desde el comienzo. Para Hébert, todo esto vale como prueba. La reina se ha acostado con su hijo. ¿Qué otra pena podría tener semejante crimen sino la muerte? Sin embargo, cuando Luis XVII tenía cuatro años, su madre le escribía a la institutriz. Es muy indiscreto. Repite fácilmente lo que ha oído decir, y muchas veces, sin intención de mentir, agrega lo que su imaginación le hace ver. Es su mayor defecto, y es muy necesario corregirlo. Convengamos en que es imposible que el niño no haya sido suficientemente corregido de este defecto, y que haya persistido en repetir lo que oía decir a sus carceleros en su celda. A lo que hay que agregar, que en su declaración, la señora Elizabeth afirma que, en efecto, el niño tenía la costumbre de masturbarse, y que la madre y ella misma lo reprendían por hacerlo. ¿Cómo un niño de ocho años, separado de su padre decapitado, mantenido a distancia de su madre desde varios meses antes, reeducado en su celda por el zapatero Antoine Simon, un empleado analfabeto de la comuna de París, masturbador comprobado y anteriormente culpabilizado por su madre y su tía, habría podido, dada su corta edad, las circunstancias carceleras y la culpabilidad asociada a un gesto prohibido, reprobado y por lo tanto reprensible, disponer de un juicio digno de ese nombre? Luis XVII dice lo que le permite escapar de la responsabilidad individual de lo que sabe que, según sus padres, es una falta para escapar del castigo. Al hacerlo, termina de empujar a su madre bajo la cuchilla de la guillotina. María Antonieta muere el 16 de octubre de 1793. Tiene treinta y siete años. Fouquier-Tanville se regocija, lo mismo que Ever. Pronto les tocará también a ellos. El lunes 24 de marzo de 1794, el marionetista de Le Père Duchesse, que ha contribuido a poner a tantas personas bajo el filo de la navaja nacional y que tanto lo ha disfrutado, pasa su última noche vociferando en la prisión, llorando a moco tendido, pidiendo clemencia. Da rienda suelta a su terror, grita, aúlle, gime y sus súplicas resuenan en toda la cárcel. En la calle hay más gente deseosa de asistir a su ejecución que la que asistió a la del rey y a la de la reina. En su Journal d'un bourgeois de Paris sur la Revolución, Raymond Auvert habla de trescientas mil personas. El gentío lo invade todo. Los tejados de las casas, las gradas levantadas al efecto y alquiladas a precios de oro, las carretas y los carruajes. Algunos esperan desde el día anterior. La cabeza cae. El verdugo se la muestra al pueblo. Un inmenso clamor inunda la plaza. Hébert tenía treinta y cinco años. La revolución mata. Luego mata a los asesinos y después terminará matando a los asesinos de los asesinos. La revolución devora a sus hijos. La decapitación de Luis XVI, el 21 de enero de 1793, cuando el rey tenía treinta y nueve años, no fue sólo la decapitación de un pobre hombre que no pudo hacer nada para evitarlo. Fue también la muerte de la teocracia. Si el protestantismo contribuyó al advenimiento de la laicidad, ya concebida por filósofos católicos, pienso en Marsilio de Padua con su El Defensor de la Paz, o en Guillermo de Ocan y su breve tratado sobre el gobierno tiránico del Papa, el catolicismo en cambio continuó siendo César o papista. Para los defensores del papado, el adagio de San Pablo, todo poder procede de Dios, no sufre ninguna excepción. Dios ha querido todo lo que le adviene en el mundo, el bien que quiere él, el mal que quieren los hombres, porque él ha creado a los hombres libres de hacerlo. La historia nunca es sino el desarrollo de su providencia. Bosued concluye su discurso sobre la historia universal dirigiéndose al Gran Delfín, el hijo de Luis XIV, y escribiendo, Recuerde usted, monseñor, que este largo encadenamiento de causas particulares que hacen y deshacen los imperios, depende de las órdenes secretas de la divina providencia. Dios lleva, desde lo más alto del cielo, las riendas de todos los reinados. Él tiene todos los corazones en sus manos. A veces refrena las pasiones, otras veces les da rienda suelta y de ese modo mueve a todo el género humano. Quiere, por consiguiente, todo lo que sucede. Luis XVI era un gran lector. Aprovecha el tiempo que pasa en el temple para leer más de 250 libros, dice Thiers. El rey conocía evidentemente las tesis de Bosued. Agregadas a su temperamento plácido y su carácter despreocupado. Las ideas del obispo de Meaux lo alientan en su confianza en la historia. Para él, todo lo que sucede, desde los estados generales a su condena a muerte, pasando por todas las peripecias de la Revolución Francesa, obedecen a las leyes de la providencia católica. Lo que sucede Dios lo quiere. Todo lo que adviene lo ha querido Dios. La piedad del rey es inmensa. Cree firmemente que lo que pasa, pasa porque Dios lo quiere y que hay que someterse a su voluntad. Luis XVI murió por creer que estaba obedeciendo a la voluntad de Dios al someterse a las furias de la historia. Los teóricos católicos de la política hicieron de la monarquía el poder por excelencia, pues en la tierra el rey es el único que dispone del poder como Dios en el cielo. Hay un único Dios. Por lo tanto, uno solo debe mandar. Dios Padre ofrece a sí mismo la fórmula del rey padre de sus súbditos. El primero es para su pueblo lo mismo que el segundo, es decir, benefactor y protector. Luis XVI es el equivalente del padre de familia en relación con su comunidad. La república no tiene ninguna existencia ontológica posible en la configuración católica. Una monarquía constitucional todavía pasa, pero no una democracia en el sentido etimológico. El poder del pueblo no podría existir sino mediatizado por el cuerpo del rey que lo encarna. Dios es al mundo lo que el alma es al cuerpo. Lo mismo cabe decir del rey, que es al espíritu de la nación su alma. En una lógica neoplatónica, Dios es el uno, el bien de donde todo procede, de modo que en la tierra el rey también aparece como el uno del que todo procede. En del reino, Tomás de Aquino teoriza evidentemente la idea de que lo uno es preferible a lo múltiple, y por ende que el poder del uno, Dios o el rey, resulta superior al poder de lo múltiple, la masa, la multitud, el pueblo, los hombres. El rey es, pues, hombre y Dios. Dicho de otro modo, como Jesús participa de los dos mundos, el sensible y el inteligible, el de más acá y el de más allá, el temporal y el espiritual. En De la monarquía, Dante teoriza la genealogía del derecho. El derecho procede de Dios, y ante todo se encuentra ya en su inteligencia. La voluntad divina es el derecho, o bien, el derecho es lo que está en conformidad con la voluntad divina. Por consiguiente, la palabra del rey es palabra de Dios. El rey está, en el sentido etimológico, fuera de la ley, puesto que Él es quien la dicta. Nadie podría estar en efecto dentro de algo que crea. Es necesaria una relación de exterioridad, la misma que la que vincula a Dios con el mundo, al Creador con su criatura. Cuando Luis XIV dice, o le hacen decir, el Estado soy yo, desde el punto de vista católico tiene teológicamente razón, y desde el punto de vista monárquico tiene ontológicamente razón. Posued explica que, puesto que Dios es el Padre y sus súbditos son sus hijos, toda rebelión, todo repudio de la sujeción es inaceptable. Solamente la sumisión es buena y legítima. El autor de La monarquía hereditaria suscribe el pacto social, pero no establece que las partes de este contrato sean el pueblo y su soberano laico, sino más bien el pueblo y el rey en cuanto representante de Dios en la tierra. Al contrario que Epicuro, Hobbes o Rousseau, el pacto que respalda Bosued es católico y supone a Dios, a lo que hay que agregar la cláusula siguiente. Puesto que Dios tiene un hijo, Cristo, está muy bien que retomando el modelo teológico, el poder monárquico sea hereditario y sólo corresponda al hijo mayor del rey. Las mujeres quedan por lo tanto excluidas del proceso de transmisión del poder, pues Dios no tuvo ninguna hija. El sexo nacido para obedecer, escribe Bosued, no tiene los ojos más que para llorar. Al final, los hombres son malos, y el pecado original explica por qué. La política, por ende, no es la búsqueda del ideal, sino de lo menos malo. En su examen de conciencia sobre los deberes de la realeza, destinado al nieto de Luis XIV, Fenelón precisa todo esto. Ciertamente la monarquía no es perfecta, pero ello se debe a que concierne a los hombres y al mundo del más acá. De todos modos, según los teólogos cristianos, es el menos malo de los regímenes posibles. Por lo tanto, de nada sirve oponerse al rey, como invitan a hacerlo, no Lutero y Calvino, sino sus sucesores luteranos y calvinistas. Los súbditos deben obedecer. Con la decapitación de Luis XVI, los hombres cortan el cuello de unas cuantas ideas. La historia ya no es obra de Dios, ni el desarrollo de su providencia. El rey ya no es el representante de Dios en la tierra. El rey ya no es aquí abajo en la tierra lo que es Dios en el más allá en el cielo. El rey ya no es para sus súbditos como un padre para sus hijos. El pueblo ya no tiene que obedecer a su rey como debe hacer todo hijo con su padre. El rey ya no es el uno preferible a lo múltiple. El rey ya no representa el derecho porque Dios lo haya infundido en él, ni es ya su manifestación. El rey ya no está fuera de la ley, sino dentro de la ley. La ley lo alcanza y debe someterse a ella. El rey ya no es legítimo de por sí, y los súbditos no tienen la obligación de someterse a su voluntad. El rey ya no le transmite el poder a su hijo primogénito. El rey ya no es nada. Y después de ese 21 de enero de 1793, si se anuncia el rey ha muerto, ya nadie agrega viva el rey, sino viva la nación. Luis XVI, rey de Francia, ahora sólo es Luis Capeto, pobre hombre juzgado, no por sus crímenes, sino por haber sido lo que era, por ninguna otra cosa más. Luis XVI era culpable de ser Luis XVI. Se ajustició a un hombre inocente porque se habían cargado en la función real todas las faltas cometidas por sus predecesores desde los reyes merovingios. El 3 de diciembre de 1792, Robespierre dice en la tribuna de la asamblea, el castigo de Luis sólo será bueno en la medida en que lleve el carácter solemne de una venganza pública. Con la guillotina, la venganza deviene justicia. Cuando Sanjus afirma nadie gobierna impunemente, no habla evidentemente para los revolucionarios, como con frecuencia se cree falsamente, sino contra el rey. Afirma que la falta reside en la función y no en el hombre, y que hay que matar al hombre para matar la función. La evolución revolucionaria de la función podía ahorrar al mundo la muerte de un hombre, y qué hombre, evitando la pena de muerte al rey de Francia, como deseaba hacer la mayor parte de los girondinos partidarios de la pena de muerte aplazada, la revolución habría ilustrado la verdadera libertad, que es el derecho a no pensar como la revolución, la verdadera igualdad del rey, que habría sido no matar a un hombre con el pretexto de que era un símbolo y que por lo tanto estaba por encima de los demás, la verdadera fraternidad que se habría ejercido con un hombre que había llorado el día en que lo obligaron a ser rey. Charles Henry Sansón cortó la cabeza del rey que representaba a Dios en la tierra, y que, dijo Dios, nada, absolutamente nada, por lo tanto, atendiendo a ese silencio, era posible dar rienda suelta a la descristianización. Gracias por ver el video.